Hola amigos que tal como están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a curar nuestro metate de una manera supuestamente fácil. Vamos a preparar este metate para que ya podamos hacer algunas tortillitas para amasar nuestra masa en nuestro metate. Y la manera en como yo lo curo es de la siguiente manera. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos. Eso nos da muchísima felicidad. Acompáñenme a ver como yo curo este metate. Para curar nuestro metate necesitamos sal en grano y arroz. Primero vamos a moler la sal en grano. Así lo vamos a A moler Y lo vamos a poner Extendida en todo el metate Como ven está saliendo aquí oscura porque está recogiendo todas las partecitas de la piedra De el metate Voy a poner allí un contenedor para que recoja la sal. Y ya que molimos una tanda de sal Le vamos a quitar la sal Con un trapito Y le vamos a dar otras talladitas así solito Y ahora vamos a poner allí arroz Y ya que muchas veces es mucho pecado Y ya que называется Tastico Y ya que nada Y ya que hacemos Tastico Tastico ¡Gracias! Y vamos a remoler este arroz hasta que quede hecho polvo. Y para estas alturas ya siento que se me sale el bofe. Que esto es peor que si hiciera ejercicio. Y todavía le falta otra pasada. Hasta que quede bien como si fuera harina. Esto todavía le falta. ¡Ay Dios! Esto sí que está duro, ¿eh? Ya me cansé. ¡Ay madre! Esto sí que cansa, ¿eh? De verdad, de verdad que estoy bien cansada ya y apenas es la primera tanda de arroz. Vamos a darle otra todavía. Ay, sí que cansa esto. No pensé que cansara tanto. Y miren, ya quedó hecho polvito. Y ya se me salió el bofe, dijera yo. Oigan, qué duro es amansar esto, ¿eh? O curar este metate. De verdad que no pensé que no pensé que fuera tan difícil, ¿eh? Y cansado. Y le fui dando vueltas aquí a la manita esta para que se fuera alisando de todos lados. Pero no, 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 no. Esto está súper difícil, ¿eh? De verdad, no creí que me fuera a cansar tanto. Y eso que según yo le estoy echando todas las ganas del mundo a curar este metate. Ya me di como cinco machucones. Y ahí va Lucio. Bueno. Explicales qué es que... ¿A qué estamos haciendo este metate suavecito, ah? Para que no tenga piedra. Para que cuando salgan las tortillas salgan suavecito, sin piedra, sin arenas. Pero ya cuando tenga unos 10 años de uso, les aseguro que ya está desgastado. Y Fania se va a encargar de hacer tortillas todos los días. En metate va a poner mixtamal. Va a hacer tortillas de maíz morado. Del que caiga. ¿Verdad? Y con tanto ejercicio que va a hacer de este, con este metate que... No, si eso es peor que hacer ejercicio o no... Por eso les digo que en 10 años ya, el metate ya se hizo suavecito. Ahora ya límpiale con la... con el cepillito. Bueno, vas a limpiar. Después lo vamos a lavar. Ahorita sigue otra tanda de arroz. ¡Ar nude! ¡Suscríbete! y ahora vamos a ponerle otra tanda de arroz y Lucia ya se cansó pues le sigo yo y como les digo esto es peor que hacer ejercicio y ya después de duro y dale ya salió esto como polvito miren ya quedó curado mi metate después de haber entregado la salea dicen en mi pueblo y para los que se pregunten que salea pues toda la piel así es de que ya es la última y ya lo vamos a lavar y ya hice un reguero por todos lados así es de que miren ya quedó bien así este polvito y miren la diferencia esta fue la primera miren comparada con esta ven ya quedó blanquita sale y pues yo le di dos pasadas de sal y dos pasadas de arroz y primero la voy a cepillar ya con el cepillito para lavarlo y pues prueba superada porque ya lo amanece o como le dicen ya lo cure ahora si a ver cuando hago tortillas en este metate y pues ya esto no sirve voy a poner otro aquí voy a poner este y ahora si lo vamos a lavar con agüita voy a poner ahí este y vamos a cepillarlo ven se le rellenaron los agujeritos que tenía ya quedó lisito y lo vamos a lavar hasta que ya el agua salga así este limpiecita y ya quedó limpiecito ya lo lavé ya el agua sale limpiecita pues ya está listo para preparar la masa la masa como ven por fin ya quedó pues bien amigos ya quedó el el metate así curado no estaba enfermo pero lo curamos y quedó lisito tocas así y está lisito también el metate y ya este no suelta residuos está limpiecito ya listo para que haga yo este algún video de como moler aquí la masa para que queden las tortillas mucho más bonitas mucho más remoliditas espero les haya gustado me costó mucho trabajo molí tres veces este una tanda de sal y tres veces una tanda de arroz hasta que quedó hecho polvo el arroz quedó totalmente remolido y este como harina y así es como quedó y bueno pues después de todas esas este pasadas que le di me dolieron un montón los brazos nunca esperé que que fuera tan duro este curar un metate pero bueno así son las cosas este ya quedó limpiecito ojalá les guste lo hice con mucho cariño para todos ustedes ya saben que yo quería un metate pero ahora que está curado mucho mejor porque ya puedo usarlo ya quedó limpiecito por ahí me me ayudó un poquito este Lucio mi esposo pero también dice que es cansado espero les haya gustado y pues bueno vamos a hacer algunas tortillas en un próximo video gracias gracias por acompañarme aquí a curar este metate me divertí aunque me cansé mucho este si estás visitándome por primera vez te invito a suscribirte a que activen la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar que te parece además es gratis si les gustó este video por favor denle manita arriba compártanlo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fania crezca cada día más recuerda queremos que tú seas parte de nuestra familia y hoy no tengo la lista de los saludations pero son le mando saludos a todos y cada uno de ustedes gracias por permitirme entrar en sus hogares gracias por el tiempo que le dedican a esta servidora se los agradezco de corazón que Dios me los bendiga y pues vamos a echarle ganas ¿no? que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones de amor de salud de éxito de puras cosas buenas y nos vemos en el próximo video bye